El día de los enamorados 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 ¡Chao! ¡Chao! El día de los enamorados 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 Un día de los enamorados El día de los enamorados El día de los enamorados No, no, no salgas chicas Yo, yo, yo lo busco chicas Y es verdad que tengo aquí la lavadora No vale, que es lo que Si Esto lo hizo Andrea No, ¿Cuál? Andrea y esto lo hablo Yo lo hice uno Yo hice el de ¿Qué amamos? Ah bueno si, ese es un color ¿Ah? No, no me digas Me sacaste el papel Salude Hola 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 No lea los letreros. Se devuelve y nunca se detiene. La segunda joven es la indecisa. Camina siguiendo los huellos. Llega al postre. Se rasca la cabeza. Piensa. No decide. Y se queda sentada frente a él. El tercer joven es indiferente. Ni siquiera mira los letreros. Vive en un mundo al lado. Aparenta ser feliz. Mira al cielo. Mira al postre. Y hace gesto de que sí no le importa. Es el tercer arroyo. El joven 4 es el que proyecta su vida. Camina observando las huellas. Es el alrededor. Analiza lo que pasa afuera y dentro de sí. Se detiene frente al postre. Se voltea. Míra hacia atrás. Vuelve a leer los letreros. Para extrapar el baño. La joven 5 es la manipulada. Intenta seguir las huellas. Otra la jala. Para que fume, beba y se divierta. Con plaza la que le invita y vive conmigo. Pero luego se regresa al camino. Mira a su alrededor. Observa el postre desde lejos. Y otra vez la invitan a poner su ropa de voz. Lentes oscuros y música. Ya va y va. Ella acepta, pero vuelve al camino. Se detiene frente al postre. Mira hacia atrás y se devuelve. Aparece con cara de consumidores y concursivos. De tomar todo solo para ellos. Lentes, la botella, las vuelves. El live, el mamá. Ella te salta cara. No te quede. Como me contó en este pulido. Y se me llevan todo. Y se llevan todo. después de un tiempo cada vez que uno de ellos se creó un camino uno siguieron los correctos y otro mismo recto los que siguieron los caminos correctos ahora son personas de bien que han triunfado y que son importantes para la humanidad en cambio los que escribieron los malos pasos fracasaron y ahora están en las cárceles de algunos muertos tú decides que acepta tu vida ¡Bravo! ¡Aló! Voy en atrás porque yo realmente me he cansado de hacerle ser una de que nos estamos acabando de ir es lo siguiente a mí se me pidió que me dirigiera a todos ustedes con motivo de vida de la juventud realmente no sabría quién me difirme porque aquí todavía no tenemos específicamente según la clasificación a nadie que se ha considerado pobre hay algunos que nos han llegado y otros que lamentablemente ya lo pasamos la juventud está considerada está considerada como una época de transición por lo tanto si bien alguna de las referencias que voy a hacer son de carácter general quizás a quien va más a quien más que me da de esto es a los alumnos del quinto año que son los que se están acercando a ese campo de los muchachos uno tiene que saber cuándo entra en la maruguesa lo que es antes que nada para rendir los homenajes que por hecho cariño los alumnos de quinto año la hicieron con la colaboración de todos los personales de alumnos que colaboró para hacer prácticamente según el diccionario de la edad infantil hasta la madura pero yo preguntaría ¿podemos decir juventud aquí están maduros? todavía no ¿verdad? todavía falta porque cuando están de esa edad donde ellos no saben dónde están ni qué están ni si tienen que escuchar o no tienen que escuchar lo que está acá cercano a los alumnos vivan con la alegría y sencillez de ser niños más asuman responsablemente la etapa que vivan a los hombres del primero de ciencia no veo muchas les pido que aprovechen al máximo el poco tiempo que les resta para felicitaciones felicitaciones a mi querido nuestro personal obrero en su día estos palabras son culturales chicos de noveno año y con ello para todo lo que me presento allá en la combinación hoy actualmente ustedes son la misión especial que Dios me ha recomendado porque son el alma preneta para la que el Señor me ha dado estar cerca de ustedes deseo que este mensaje lo tenga siempre presente en sus corazones jóvenes su presencia entusiasta en esta institución me eligieron para dirigir a breves muy breves profesoras me dijeron palabras a los jóvenes de Octavio pero me dijeron que podían ser extensivas al resto de los jóvenes por lo tanto las palabras estas van a ser extensivas desde estos jóvenes de las que se ven en la suerte hasta la suerte suerte en su vida en la suerte descansada cuando me dijeron que les dedicaran las palabras normalmente cuando sabemos que muchas personas van a hablar antes de uno la duda es la siguiente que digo que no caigan en un fastidio que no sea una repetición lo he dicho y me puse a pensar que normalmente pensamos las personas que superamos los distintos en relación a la violencia y normalmente cuando comenzamos a cantar se ha generalmente de la ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estamos viendo películas de hace 20 años, para recordar. Y dentro de 20 años veremos esta. Aquí está Marta, que nos vino a visitar a Margarita. ¡Eso, Marta! ¡Maricela! ¡Ay, Mara! ¡Ay, Mara! ¡Maricela ha significado para la final! ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Gracias! ¡Cristi, Cristi! ¡Luigi! ¡Chiqui! ¡Rafael Daniel! ¡Futuro padre! ¡Aquí está el bebé! ¡Aquí está el futuro bebé! ¡Dentro de 20 años! ¡Juan Daniel! ¡Juan Daniel! ¡Juan Daniel! ¡Juan Daniel! ¡Juan Daniel! ¡Veremos dentro de 20 años si sigue dentro de la familia o no! ¡Juan Daniel! 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 A mi papá le dice, paciencia, y el niño, y el niñito le dice, no, mamá, que no es temática. Y ven, usted es la creadora del chiste cuando estaba en sexto grado. A Fadamiel no le gustó el chiste. ¡Un aplauso para mi mamá! ¡Adiós, adiós, adiós, para los 20 años, para los 20 años! ¡Un aplauso para Andrés! ¡Uy! ¡Y a María Cris! ¡Y el trabajo de María Cris! ¡Préjame tú! ¡Pollito, pollito! ¡María Cris, traje baño! ¡Y a María Cris! ¡Ay, no, pero ya no vamos a ver pollos! Celebrando los 15 años anticipados de Cristi. ¡Saluda, Cristi! ¡Hola! Y a Andrea. ¡Saludito! ¡Saludito! ¡Vamos entrando! ¿Qué quieres decir? ¡No! ¡Ahora le saludito a tú! ¡Hola, Cristi! ¡Hola! Creo que haces un día muy feliz mañana y empezamos por hoy. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Nenoma, qué no quería meterle cabeza! ¡Mira, Andrea! ¡Me dijeron que si no te lanzas de cabeza no te lanzas! ¡Ay, qué divertido! ¡Ahí voy otra vez! ¡Eso es el colmo! ¡Sí! ¡Para! ¡No me puedo! ¡Ya entré sin hueve de cabeza! ¡Mira, tú! ¡Yo tengo sinusitis, señora! ¡No, sí! ¿Por qué? ¡Ahí voy otra vez! ¡Ay, no puedo! ¡Ay! ¡Están pegando los 15, Vale! ¡Hola! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Aquí se usa todo! ¡Mamá! ¡Estoy ría, que os movía una vez! ¡Por fin hay unos arabias simpáticos! La verdad ¡Simpasto primero! Ahí viene, ahí viene una esloca. ¡Migritonas! 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 Vamos a montar en kayak. ¿Lo siento bien? Preparamos, listo, afuera. Ahí hay pirañas en esa laguna. Venga, señor. No me convence mucho. ¿Que es el salvavidas? No, la respuesta. En el cráneo. Ajá. El señor no le debe cerrar eso. El lugar está en obra. En sobra. Sí. Me quemo. 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 Hoy te tocó todo a ti. No, eso no es mi obligación. Lo que pasa es que yo no estoy diciendo que está llegando a la playa. Para que nosotros no esperemos. No, eso no es mi obligación. No, eso no es mi obligación. Yo no estoy diciendo que está llegando. ¿Quién va allá? Yo. Gracias.